En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos, porque lo damos por hecho, estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto de venta, pero no nos podemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el camión que los transportó, la bodega que los almacenó, el campo donde se cultivaron los productos vegetales, la planta ganadera donde se hicieron los rastros y demás, donde se procesaron los cárnicos, el sitio donde se pescaron los peces, etcétera. Entonces, toda la cadena productiva para tener alimento, pongo este ejemplo en más detalle, pero es también el agua potable, es la energía eléctrica, es los combustibles, es el mantenimiento de la red de agua potable, el mantenimiento y reparación de la red de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública, aparte estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria, etcétera. Entonces, todas esas actividades no pueden parar, vamos a ver cuáles son. El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado. Esto si parara, no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales. La procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Debe continuar.